Pasa este río que pasareo Cuando la luna se cae al cielo Y un velo negro vela este sueño Sueño soñado, sueño sediento De amaneceres que van creciendo Con el espejo manso del río Y mil canoas que van meciendo Pasa este río que pasareo Mece que mece ríos y estero Mece un soleador de enero Mece su canto con voz de pena Pena que pena, la pena muda Pena que pasa, pena que queda En todo un pueblo que da y espera Pasa este río que pasareo Cuando amanezca volverme quieto Y ver el día que volverero En que la luna robe del río El espejado sendero inquieto Y camalotes de limpio vuelo Vistan ciudades de verde nuevo Pasa este río que pasareo Y camalotes de limpio vuelo Y camalotes de limpio vuelo Pasare, 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 pasare pasará, pasas este río que pasará, pasaré pasarero pasará Pasa este río que pasará, pasaré, pasaré, pasará Pasa este río que pasará, pasaré, pasarero, pasará Pasa este río que pasará